Se ha elaborado un presupuesto y por supuesto cuando se elabora un presupuesto debe haber una fiscalización, debe haber una contraloría. De eso se encargará ese Consejo Contralor y esta ley no persigue otra cosa, repito, que darle un marco legal a esa contraloría. El diputado José Prat manifestó que después de 21 años de despilfarro de los recursos del país por parte del régimen de Nicolás Maduro, la legítima Asamblea Nacional ha fijado transparencia a fin de darles seguridad a los venezolanos. Demostrar que sí se puede gobernar, que sí se pueden administrar recursos con transparencia, con probidad, que cuando se elabore un presupuesto que este presupuesto llegue a su destino de manera que con el recurso que es de la República los ciudadanos puedan ver soluciones. Prat indicó la ley aprobada en segunda discusión por el Parlamento resulta de las necesidades que tienen los venezolanos ante la emergencia humanitaria en el país, por lo que resaltó se abordarán temas de salud y de funcionamiento de la presidencia encargada de Venezuela. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Brenda González.